Es el momento de los deportes, campeones de América. Gracias a Pinta con los que saben, Pinta con CPP. Entre bróster es más rico. Está con nosotros ya Oscar Paz a esta hora, hay fútbol del día de hoy, Oscar. Ahora sí, ya estamos Jesús, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Campeones de América. Estamos a pocos minutos del arranque de un partidazo España frente a Francia, semifinales de la Eurocopa que arranca a las 2 de la tarde. Por supuesto, veremos con todos los detalles en exitosa deportes y vamos rápido para contarles el equipo titular del conjunto español. Atención, sin novedades, Unai Simón en portería, Jesús Nava por la banda derecha, Nacho Laporte y Cucurela en los cuatro del fondo. En la mitad de la cancha, Rodrigo junto a Fabián Ruiz. La mina y Amal por el lado derecho, por la otra banda, Nico Villas, que es un jugadorazo, la está rompiendo en esta Euro. Dani Olmo, el crack, juega con bastón y con sombrero, elegante total. Y arriba, Morata, este es el equipo de Luis de la Fuente, confirmado para este compromiso que repetimos, va a las 2 de la tarde. ¿Y cómo forma Francia? Hay novedades en el conjunto francés, les cuento. Maynard en portería, Koundé por derecho, Pamecano con Salivá y Teo Hernández, los cuatro de la defensa. En el medio, Chouameni, N'Golo, Canterra, Biot, Dembélé, Colomani y Mbappé. Se confirma la sustancia de Griezmann, por supuesto, también de Camavinga, pero este es del once con el mejor jugador para muchos del planeta. Kylian Mbappé, que será hoy el A, por supuesto, para tratar de vencer a un España que, desde el punto de vista colectivo, ha presentado una mejor cara en lo que va de esta Eurocopa. Vamos, por supuesto, ahora que ya estamos cerca del almuerzo, disfrutando, les quiero contar a los oyentes y a los seguidores de Campeones de América que no hay nada mejor que disfrutar de la emoción del fútbol con los tuyos y un delicioso pollo bróster crujiente de entre bróster, porque entre bróster es más rico. Así que una vez, prepara todo para que disfrutes este compromiso que arranca a las 2 de la tarde. Mientras tanto, Kylian Jesús, para terminar, en la noche tenemos la presentación de Argentina, el equipo de Scaloni con Messi a la cabeza, que no hizo un buen compromiso contra Ecuador, es verdad, pero que hoy tratará de llevar de la mano a su selección a una nueva final y buscar otro título. Está en raja Argentina, ganó la Copa América en Brasil, ganaron la finalísima, el Mundial. El éxito llegó en combo para la selección al vice-eleste y hoy tendrán que vencer a una Canadá que no es tanto misterio en cuanto a cómo va a plantear el partido, desde lo físico, trabar, piernas fuertes, líneas juntas y tratar de estirar lo máximo que se pueda este duelo que se juega en el MetLife en New Jersey a las 7 de la noche. Así que esta es la agenda de los campeones de América y mañana, sí, por supuesto, el partidazo entre Colombia y Uruguay. Un duelo parejo, dos equipos que vienen bien, con grandes individualidades, con técnicos que han calzado perfecto en ambas selecciones y que seguramente mañana nos regalarán un gran partido. A las 2 las seguimos y, por supuesto, Jesús, tienes que hacerme una pregunta importante. Por supuesto, Oscar, ¿eres hincha o no? Recontra hincha de la selección, en las buenas y en las malas, por supuesto, siempre con la blanca y roja, pero recuerde que no hay nada más peruano que pintar tu casa con CPP. Así que de una vez, renueve esa fachada, los interiores, todo con CPP en julio y hasta lo bueno. Bien, gracias. Hasta aquí, campeones de América.